En un acto de cinismo muy propio suyo, el señor Juan Manuel Santos está diciendo prácticamente que hay que legalizar la cocaína y que ese es problema nuestro, que nosotros somos los que la producimos y que nosotros somos los que tenemos que enfrentar el asunto y que el resto del mundo no tiene por qué participar en nuestras propias decisiones. Ave María por Dios, que es sofisma el que va envuelto en semejantes declaraciones, con razón el doctor Pastrana le está diciendo cínico a otro expresidente, a Juan Manuel Santos, porque es que nosotros no producimos la cocaína, señor, para consumirla. La consumimos en alguna pequeña proporción y eso nos trae desgracia sin cuento. No hemos hecho la relación de cuántas son las familias destruidas, de cuántos son los jóvenes perdidos, de cuánta es la gente que se ha extraviado por los caminos de la droga en Colombia. No hemos hecho esa valoración, pero vamos a lo sustantivo, la inmensa mayoría de la droga que producimos, de la cocaína, es para vendérsela al resto del mundo. Es para contrabandearla, con destino a los Estados Unidos, con destino a Europa, con destino a todos los mercados. Y por eso intervienen los de fuera. Los de fuera son los sujetos pasivos de esta invasión de cocaína, que mezclada con el fentanilo sola está produciendo resultados catastróficos en la juventud y en general en la vida de todos esos países consumidores, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. No nos engañemos sobre eso. Producimos cocaína, la que nos da la gana, según dice Juan Manuel Santos, pero para vendérsela a los demás países, con unos resultados económicos sencillamente fabulosos, fabulosos, que nadie ha medido y que nadie sabe valorar, no solamente en su cuantía, sino en el significado social y político que ello tiene. ¿A dónde va el dinero de la cocaína? Multiplican las 1.500 toneladas para decir que son solamente 1.500 toneladas de cocaína por 1.000 para que le dé kilos y otra vez por 1.000 para que le dé gramos y otra vez ahora por 150 para que le dé el valor de ese negocio que es sencillamente gigantesco. No hay cifras en el computador suficiente para cubrir lo que cuesta al mundo la cocaína colombiana, lo que alguien recibe que no sabemos quién es, lo que alguien está ocultando que no sabemos en dónde, lo que alguien mantiene a buen recaudo de las autoridades, fabulosamente rico, con un negocio que prospera todos los días. No hay que decir cínicamente como Juan Manuel Santos que ese es asunto nuestro, que es problema nuestro y que hacemos lo que nos da la gana. No, ese que nos da la gana es el que tiene una oferta de cocaína gigantesca de 1.500 toneladas métricas, de 1.500.000 kilos, de cuántos millones de gramos y de cuántos dólares a 150 dólares por cada gramo. Eso es la verdad, la verdad es que estamos ante el negocio más fabuloso que hay en América, uno de los negocios mayores del mundo, si no es que es el mayor del mundo entero. Señores, tengámoslo presente, ese es el negocio de la cocaína, un negocio en el que todos tienen que intervenir porque a todos afecta. La cocaína es una tragedia, tragedia para la gente, para los hogares, peligro inmenso para la juventud que se pierde por los caminos intransitables que debieran ser intransitables de la adicción a la cocaína y ahora al fentanilo y ahora a todo lo demás. Hemos estado jugando con fuego, hemos estado proponiendo la legalización de la marihuana, dijimos cuándo se va a producir la tentativa para legalizar la coca, ya llegó, ya apareció Juan Manuel Santos y ya está Gustavo Petro en la idea de que hay que favorecer definitivamente a la cocaína. lo que está haciendo este gobierno desde sus comienzos, no hay fumigación aérea, no hay erradicación manual, no hay combate contra la coca, conclusión, ¿cuánta cocaína tenemos en este momento? estamos trabajando con cifras a 31 de diciembre del año pasado, 31 de diciembre, ¿qué pasó en este año? ¿qué pasó desde el 7 de agosto? ¿cuándo quedó claro que no se combatiría la coca? ¿cuántos cocales nuevos hay? ¿cuánta tragedia? ¿cuánto dolor? ¿cuánta violencia? ¿cuánta desaparición de los valores tradicionales de la sociedad colombiana? ¿cuánto peligro para que definitivamente nos califiquen como un narcopaís que tiene que ser extraditado del mundo? estamos jugando con fuego, estamos jugando con un fuego en el que podemos arder todos, la comunidad internacional nos va a pasar la cuenta, usted no está haciendo nada por combatir la coca y me tiene invadido de cocaína y no lo voy a aceptar, no lo voy a tolerar, usted narcopaís, en eso nos están convirtiendo en un narcopaís con toda su tragedia, la exposición que hizo hace unos minutos en la hora de la verdad Rafael Nieto Loaiza es una exposición para la historia, revísela, revísela en la hora de la verdad que seguirá diciendo la verdad mientras exista, gracias a los pocos que nos han ayudado, esperamos que lo sigan haciendo para que la hora de la verdad no se silencie, todo depende de usted, todo depende de su generosidad, para que sigamos diciendo estas verdades por amargas que seas, pero a la sociedad colombiana y al mundo entero hay que defenderlos de estas amenazas, si señores, estas amenazas que representa la laxitud, la entrega a todos los que están en la cadena maldita de la producción de la cocaína, que el mundo entero rechaza, no es un asunto nuestro, es un asunto de todo el mundo, así les hablamos pues desde esta nota editorial, la última que produciremos en un día como hoy, 6 de diciembre, ya cada día que pasa es el último día de diciembre en que hablaremos al aire, pero seguiremos hablando, si usted nos respalda, si usted nos ayuda, todo depende de usted querido oyente, nosotros hacemos hasta donde podamos, usted haga algo por mantener la libertad en Colombia. En esta economía de bolsillo tenemos que hablar de la legalización de la coca que propone Juan Manuel Santos, aunque durante su gobierno de hecho la legalizó y por eso nos llenamos de coca, ¿Dónde está el dinero de la coca? ¿Hemos perdido la fama? ¿Hemos perdido el honor? ¿Hemos perdido la paz? ¿Hemos perdido el sosiego? ¿Hemos perdido la libertad? ¿Hemos comprometido la democracia? ¿A cambio de qué? ¿Dónde está el dinero que valen 1.500, cuando menos? 1.500 toneladas métricas mensuales de coca. 1.500, multiplíquelo por 1.000 para que le dé kilos. Multiplique el resultado por 1.000 para que le dé gramos. Multiplique el resultado final por 150, que es lo que vale hoy un gramo de cocaína en Europa. Y me cuenta de cuánto dinero estamos hablando. El más grande negocio económico del mundo, de América por supuesto, y ni hablar de Colombia. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¡Qué cínicos los que dicen que Colombia tiene que mantener su tranquilidad y resolver el problema de la coca como le parezca, como le parece al presidente que es estimulando la cocaína! ¡Qué caro estamos pagando ese precio! La inflación y el salario mínimo, nos habló Juan Daniel Oviedo en una exposición brillantísima, así como fue brillante la exposición de Rafael Nieto sobre el tema de la legalización de la coca. Juan Daniel Oviedo nos dice que la inflación se calcula con base en muchísimos elementos que la componen, pero la inflación de alimentos es pavorosa, pavorosa. Se está encareciendo el precio de la comida para la gente, y especialmente para la gente más pobre. La proporción en que la gente pobre tiene que atender con sus ingresos el precio de la comida es una proporción inmensa. ¿Qué va a pasar? Bueno, entre cosa y cosa, Petro dice que quiere sacar el Galeón San José. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo va a ser la reconstrucción del Galeón San José para ponerlo a flote? ¿Y qué se hará con sus inmensos tesoros? Petro ya salió con esas. ¿Qué quiere rescatar el Galeón San José? Reapertura en China, queridos amigos. El COVID-0 le causó un inmenso daño a la economía china. Confinó millones de personas en sus lugares de residencia para que no tuvieran riesgo con el COVID. Ahora China afloja. Y la noticia de que China va a cambiar pone optimistas a los mercados. Ya les contaremos qué pasa. Se pueden salvar abejas con la tecnología. Queridos amigos, estamos destruyendo el hogar de las abejas. Además, estamos acabando la miel. ¿Qué será de un mundo sin la miel de las abejitas? En Amazon ya les notificaron. Los despidos que se están contando por centenares continúan hasta el próximo año. Petro le dice a José Manuel Acevedo que bajará el precio de la carne, de la electricidad, del transporte y el arroz. Petro dice cualquier cosa, cualquier cosa que se le ocurra. La dice, el problema de un gobierno no es decir cosas, sino hacerla. ¿Cómo hará esto? El dólar subió ayer 62 pesos y se puso en 4.840 pesos. Vuelve a subir el dólar. Factor de encarecimiento de todas las cosas que tenemos.